De Murillo, claro, por ejemplo, tenemos un caso de un abogado, la firma Díaz, que era personas de su equipo, de su entorno muy cercano y protegidos por él, que empezaron, tenemos ya 24 denuncias, hemos judicializado cuatro, ya tuvimos dos órdenes de aprehensión que fueron complementadas y este personaje en cada caso defraudaba por millones de pesos a sus clientes bajo el amparo de la impunidad. Entonces hay un caso de 119 millones, hay otro caso de 39 millones, hay otro caso de 10 millones, hay otro caso de 4 millones, y al final dices, ¿cómo es posible que hayan generado estas prácticas en donde simulaban juicios, donde falsificaban sentencias, le daban al cliente su sentencia, que nunca había existido, más que en ese papel que le habían impreso en el propio despacho, y esto todo al amparo del poder, en este caso particular de Murillo, claro. Sí, a ver, Hidalgo tiene un problema de enorme desvío de recursos y creo que es algo que tenemos que ponernos en un proceso que permita la recuperación de los activos, y es por ello que con Julio Menchaca se desarrolló este Instituto Hidalguense para devolver el pueblo robado, que por cierto, en Tlaxcala están tomando esta figura que evidentemente viene del modelo del presidente López Obrador. Y por otro lado, pues tenemos miras hacia otro, también mantener Hidalgo, pero también quiero empezar a ver temas en Querétaro, porque creo que es un espacio que es importante que la cuarta transformación llegue a esa entidad federativa. Pues estaremos al pendiente, voy a sacar la entrevista ya llegando a la Ciudad de México, no en animal político vayan a avisarle a Osorio Choncando por acá en Hidalgo. Bueno, dicen unos que si es Claudia, que si es Adán, que si es Noroña, que si es Ricardo, si es Ebrard, ¿ya está preparado para ser fiscal general de la República? Estaré donde Marcelo me diga que esté. Como soy provocador, ¿no? Sí, pero bueno, la verdad es que sí estoy convencido y además creo que también es un asunto de lealtades. A mí si alguien me invitó y me presentó al presidente López Obrador fue Marcelo Ebrard y estoy muy agradecido con él y creo que las lealtades tienen que ser de ida y vuelta. Pues agradecido yo por que nos hayas recibido en tus oficinas, doctor, y pues estamos al pendiente de tus esfuerzos. Muchísimas gracias. Continuamos en Sin Censura. Seguimos acá en nuestros estudios ya en vivo y en directo después de presentarles esta entrevista que nos concedió Santiago Nieto en sus oficinas en la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo ayer por la tarde y tengo más.